Música Buenas noches a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y la zona rural y a todos los que nos siguen cada día a través de las redes sociales e internet Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro con más noticias del partido de Maipú La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú Informa conjunta con el Museo Caquel Huincule y la Fundación OSDE Han organizado la muestra denominada Vacaciones con Matías de Fernando Sendra La misma se puede visitar en la sala temporaria Juan Pedro Caputo del museo local Hasta el jueves 13 de agosto ¿Qué tal? Muy buenos días Sí, estamos con la muestra Yo Matías en Vacaciones Que es una recopilación de dibujos originales de Fernando Sendra Sobre el personaje clásico de él que es Matías Este pequeño que hace más de 20 años que nos está acompañando A través de diarios de Buenos Aires y del interior del país Es una muestra de dibujos originales Todos que giran alrededor de este personaje Y sus amigos, toda su labarrita que está con él habitualmente En las clásicas viñetas que aparecen publicadas Es una forma de traer una propuesta aquí al Museo Caquel Huincule Que esté dirigida a los chicos, pero como todo lo que es la parte de humor También es aprovechable por los grandes Si estamos hablando de un personaje que tiene más de 20 años de vigencia Es muy importante el hecho de reconocer que también muchos papás de hoy día Se criaron viendo este personaje, obtuvieron su juventud con este personaje Entonces es una forma de reencontrarse con aquellos años de la infancia Y de disfrutar también de las distintas etapas que hacen al proceso de creación del personaje Porque al ser dibujos originales Nosotros lo que estamos viendo es desde los bocetos del artista Hasta la forma en que aparece publicado en las distintas revistas o diarios Y eso, para los más curiosos, les permite ver una parte muy importante La trastienda de lo que es el hecho creativo Fundamentalmente porque el humor es una forma de hacernos pensar No solamente de hacernos reír Está bueno que uno vea un chiste gráfico, de humor gráfico Y que se ría a carcajadas o que se sonría Pero está bueno también que después eso quede en la mente Y nos haga reflexionar también Y eso es precisamente uno de los objetivos que tiene Fernando Sendra como creador Él mismo se define, es más un humorista que un hacedor de chistes Y el humor, bien entendido, si bien nos hace disfrutar y nos hace relajarnos También nos hace pensar Y un poco ese es el objetivo de todas estas muestras Básicamente nosotros somos unos visitantes bastante asivos del Museo Kaquel Winkul Porque hemos traído distintas muestras en los últimos años Y ya para este año vamos a traer más adelante También algunas que las vamos a guardar como sorpresa Pero que vamos a estar acompañándolos Tanto a la gente de la Secretaría de Educación y Cultura Como al Museo hasta en el Museo, perdón, en el Festival de Cortos Que es un evento excelente que organizan desde hace muchos años Y una movida muy muy importante También ahí vamos a estar presentes O sea, para este año tenemos tres muestras programadas Y ya nos vamos a ir viendo después con las próximas Como para poder ir adelantándoles todo Los horarios son por la mañana entre las 12 Después del, perdón, desde el mediodía Desde las 12 hasta las 18 Y los domingos desde las 15 hasta las 19 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes En la atención pediátrica primaria Cerca de tu barrio Con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata De 15 a 19 Con médico, enfermera, trabajadora social y administración Para controles de todo tipo Seguimientos de medicación Consultas pediátricas de enfermedades leves Y tratamientos primarios Atención pediátrica primaria Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Los niños y niñas del barrio Unión Tuvieron la posibilidad de disfrutar de una tarde diferente de juegos en la sede Como se realiza en cada barrio Los concurrentes disfrutaron de distintos juegos Al aire libre Brindados por los profesores de la Escuela Municipal También pudieron participar de las actividades Que propone el Biblio Móvil Bueno, acá estamos en la sede de la Ciudad de Fomento del Barrio Unión Yo como miembro de la Comisión Quería la verdad Comentarte sobre el tema de las vacaciones de invierno Que hemos venido trabajando conjuntamente con la Ciudad de Fomento del Barrio Unión Y con la Secretaría de Cultura Que es con la Secretaría María Otero Que han venido el jueves 23 y el jueves 30 Se han proyectado películas Han venido los profesores a hacer tareas recreativas Con los chicos del barrio Y de otros barrios también que se han acercado Y bueno, hemos pasado unos lindos momentos La verdad que siempre trabajando en conjunto Desde el Barrio Unión Con diferentes áreas del municipio Y bueno, en este caso Aprovechando las vacaciones de invierno Hemos venido Han venido a la Secretaría de Cultura Con diferentes tareas Para que los chicos se entretengan Y vengan y les pasen una tarde diferente En la sede del barrio, ¿no es cierto? Bueno, empezamos primero con... Estuvo el vino móvil Después con los profesores de educación física Que hicieron los chicos que hicieron tareas recreativas Y con juegos y pelotas y eso Y bueno, después se pasaron... Se hizo una proyección de películas infantiles Y bueno, una vez terminadas las películas Se sirvió una gran chocolatada Que eso, bueno, ya sabemos Como tenemos varias mujeres en la comisión Que siempre son las que manejan el tema de la cocina y eso Y bueno, se hizo una gran chocolatada Se sirvió torta Masita Y bueno, se dio caramelo Para que los chicos después También se fueran cada uno con un presente Acá de la sede del barrio Y bueno, como siempre Muy contentos de la comisión Y agradecer también a la gente del barrio A los chicos del barrio Que vinieron a pasar una tarde linda Y agradecer también al municipio Que siempre, de una manera u otra Siempre está presente en cada evento que hacemos acá en el barrio Y agradecer a la Secretaría de Cultura Amalia Por no haber tenido presente Y siempre estar dando una mano Acá en la sede de la Sociedad de Fomento del barrio Unión Y también apoyando al mediante Y здоровando a la comida El problema es muy importante Y encuentro Y es otro Esa decir ¡Gracias por ver el video! Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. La Oficina de Vinculación Laboral a cargo de la Secretaría de Salud y Acción Social y la Subsecretaría de la Producción viene realizando un arduo trabajo en el reclutamiento y vinculación entre las personas y las empresas. Aquí la trabajadora social, Emilia Larrea, nos brinda más detalles. Hola, buenos días. Sí, la bolsa de trabajo lleva abierta ya hace más de un año. Hasta ahora se ha logrado vincular favorablemente un 13% del total de los inscriptos. Este es un número que se va incrementando mes a mes y también hemos tenido un incremento de la cantidad de empleadores que se han estado acercando a la bolsa de trabajo. Sí, la oficina está abierta de lunes a viernes de 8 y media, 2 y media. Para anotarse en la bolsa de trabajo, aquellos que están interesados en ingresar en el mercado laboral tienen que presentar fotocopia del DNI, una foto tipo garnet, que para no comprar la foto tipo garnet puede ser una foto recortada que tengan en su casa o imprimir a color en tamaño chico una foto. En caso de tener títulos de estudio, ya sea primario, secundario o un nivel terciario, deben presentar fotocopia y original del mismo. En caso de estar estudiando, porque tengo personas, por ejemplo, que están finalizando el estudio de lo que es secundaria y algunos que están iniciando en lo que es el nivel terciario, se les pide un certificado de alumno regular. En cuanto a los empleadores que están buscando personal, no se les pide ningún tipo de documentación, solo que se acerquen, que consulten, porque en este momento tenemos más de 150 inscriptos en la bolsa de trabajo. Se les toma una inscripción cuando se les piden los datos personales, los cuales no se dan a difusión y se les muestra los currículums que tenemos de las personas de acuerdo al perfil que ellos están demandando. Tenemos para ofrecer en lo que es sector comercial, lo que es sector doméstico, lo que es sector administrativo. Y, por ejemplo, lo que nos está pasando en cuanto al sector administrativo es que las personas que se acercan, tenemos un total de 60 inscriptos en el sector administrativo, pero hoy en día los empleadores están cada vez más demandantes y más exigentes en cuanto a requisitos. Y se acercan y piden como mínimo algún curso en lo que es operador de oficio de computación. Y ya ahí de los 60 es como que se baja muchísimo el número de perfiles que dan con ese requisito. Por eso a todas las personas que se acercan en este sector se les sugiere la importancia de la capacitación y de la formación continua. Bueno, en cuanto a sectores, es muy variable lo que le ofrecemos. Hoy tenemos empleadores que se han acercado, han consultado, han retirado currículum y hemos tenido empleadores que vuelven nuevamente a retirar currículum. La mayor demanda en este momento la tenemos en lo que es sector doméstico. Y lo que es sector doméstico, especialmente en lo que es cuidado de adultos. Sí, la oficina pertenece a la subsecretaría de producción y a la subsecretaría de salud y acción social. El servicio que estamos ofreciendo es totalmente gratuito. Lo que hacemos es, hacemos la vinculación entre el que busca trabajo y el que necesita personal. al tiempo de que el empleador retira un currículum, normalmente yo a las dos semanas más o menos me estoy comunicando con el empleador para saber cómo le fue con el currículum que retiró, si fue favorable o no, si pudo comunicarse o no. Y bueno, en el caso de que ha pasado empleadores que se acercan y no encuentran lo que están buscando en la bolsa, se les ofrece hacer la publicación vía Facebook sin dar datos de identificación del empleador. Esto pasa cuando no tenemos inscriptos que está demandando el empleador, ¿no? Bueno, más o menos, ¿cuántas personas han podido conseguir trabajo gracias a esto, no? Bueno, hasta el momento más o menos van a, bueno, es un 13% del total de inscriptos, ¿no? También consideramos que, bueno, el total de inscriptos va aumentando y también hemos tenido un aumento de lo que es empleadores, que ya lleva alrededor de 70, 80 empleadores que van pasando por la bolsa de trabajo. Sí, lo que nosotros también ofrecemos a las personas que buscan trabajo, no solamente, digamos, le tomamos la inscripción, sino que a veces le damos sugerencias acerca de los tipos de currículum. Tengo en este momento una gran variedad de tipos de currículum, los cuales se les ofrece a las personas porque lo que remarco es que no solamente se queden con un lugar entregando currículum, o en este caso, inscribiéndose, sino también que salgan a otros lugares a llevar currículum y que se presenten personalmente entregando el currículum. Además, bueno, tenemos no solamente los modelos de currículum, sino que actualmente todos los viernes, por vía Facebook, estamos publicando artículos de todos los pedidos de ofrecimientos laborales que hay y también subimos artículos respecto a la importancia de la formación continua, el tema de qué están demandando hoy los empleadores, el tema de cómo no desanimarse en la búsqueda laboral, que es una situación hoy que a muchas personas el estar unas semanas sin poder conseguir trabajo los desanima. Entonces, bueno, los artículos apuntan a ayudar a los problemas que hoy están presentando las personas en la bolsa de trabajo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.